Nuestro compañero Carlos Medina, ya que ha sido capturado alias Perico, el delincuente que había tomado como rehén a una niña durante un asalto a una botica. Carlos, adelante. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, importante captura el día de hoy de la Policía Nacional. Hemos llegado hasta el Pol Norte 2, precisamente para poder conversar con el coronel, porque se ha logrado detener a Perico. Él es Brando Saúl Yanac Vélez, de 20 años, quien ya en imágenes de seguridad podemos ver en este momento en pantalla cómo él finalmente toma como rehén a una menor de edad al momento de poder intentar robar una botica aquí en esta zona de Lima. Coronel, buen día. Coméntenos, ¿cómo es que se realiza la intervención de ese sujeto? Personales de Pinky Comas, al tomar conocimiento de este asalto a la farmacia, ya desde ahí ya montó un operativo para lograr la ubicación y captura de este sujeto, Brandon Saúl Yanac Vélez, por lo cual ya estaba tras sus pasos y se tenía conocimiento que paraba operando por la zona, por la segunda zona de Coyique. Fue en ese, después de varios días, lograron ubicarlo a inmediaciones en la calle Oroya, en la segunda zona de Coyique, por lo cual lo intervinieron. Lo intervienen y ven que tenía en posesión un arma de fuego, un arma de fuego calibre .32, por lo cual se le detiene. ¿El arma de fuego está aquí, es una de estas? Sí, es esta, el arma de fuego calibre .32. Este sujeto ya ha empezado a delinquir desde que era joven, 16, 17, 18 años. Él ya ha estado internado incluso en Maranguita, ¿no? Ha estado internado en el centro de orientación Maranguita, ¿no? Ha estado internado ahí. Él integra, es uno de los integrantes de la banda Los Insurgentes de Coyique. Lo cierto es que él, al momento de la intervención, reconoce que sí, efectivamente tomó como rehén a esta menor de edad. Los efectivos policiales, al detenerlo, le muestran los videos que fueron propagados por los medios de comunicación y él sí reconoce. No le quedó otra que reconocer que él había sido el que había asaltado a la farmacia. ¿Qué tipo de delito se comete en este caso, coronel? Robo agravado, robo agravado, sí. ¿Y el toma de rehén de la... También, en ese momento lo había retenido. Este acto delincuencial delictivo, pues, ¿qué tanto tiempo podría recibir el luna? No menor de 12 años. Es así, Eli. Además, se han realizado otras intervenciones, precisamente por parte de la Dipol Norte 2, quienes se están dando cuenta el día de hoy, con respecto a cada uno de estos logros. Sin embargo, estas personas van a pasar a manos, a la disposición del Ministerio Público para poder continuar con las diligencias de ley. Y vuelvo contigo al estudio. Salud. Importante.